...intentos de atentado y lo que parece es que se está normalizando que se pueda atender contra Donald Trump y es que en los discursos de Kamala Harris, además sigue incitando, en esta ocasión sí que lo digo, o sea, eso es algo que dice la izquierda, pero yo sí que he escuchado algún discurso de Kamala Harris y deshumaniza a Trump, entonces es como que justifica el hecho de que se pueda atender contra Trump. Yo solamente voy a hacer una pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido un mínimo intento de atentado o por lo menos la apariencia contra Kamala Harris? ¿Qué hubiera pasado? Es que esta es la doble vara de medir que han conseguido incrustar toda esta izquierda globalista y claro, Trump es un enemigo a batir porque no han podido con él, luego tendrá sus cosas y tal, porque la verdad es que es un presidente curioso, ha sido un presidente curioso. Peculiar, vamos a poner, peculiar porque es excéntrico y ahí salían los medios de comunicación, pero claro, es que es tan grave lo que está pasando y yo, a ver, haciendo una traslación, yo veo por ejemplo la violencia que sufrimos nosotros y dices, es que algún día te van a deshumanizar y ese es el peligro que se está pasando. Claro, claro. Cuando fue atacado en Vallecas, como si no pasa nada, en el Vascon Gala, en Cataluña, encima justificando que van provocando. Compañeros a los que han pegado y entonces, claro, es que por existir y por hacer algo que tiene todo el derecho del mundo Donald Trump, que es presentarse a unas elecciones, como hacemos nosotros y defender nuestras ideas, es que nos tachan de cualquier cosa para deshumanizarnos y para decir que si nos atacan algo habremos hecho. Y eso caló, ese discurso caló y yo creo que hay que luchar contra ello y que seguir escandalizándose cada vez que escuchamos que ha habido un ataque contra Donald Trump, que por supuesto es mi favorito, evidentemente. ¿Es su favorito? No, vamos a decir yo, mi favorito es Robert Kennedy Jr., que ahora se ha subado la campaña de Trump, pero a mí yo coincido bastante con todo lo que dice y con todos los planteamientos que en todos los ámbitos hace Robert Kennedy Jr., que era del Partido Demócrata, pero que llegó a la conclusión de que el Partido Demócrata se ha convertido en el partido de, no sé si de la mafia, pero del gran dinero, de los intereses, del Estado profundo, belicista, etc. A mí me gusta más Robert Kennedy Jr. que Donald Trump, pero entiendo que efectivamente Donald Trump, se habían dicho muchas cosas de él, yo no lo veo, si usted ha dicho antes que el mundo va a pasar al lado oscuro, pues no lo sabemos, ya veremos. Los de Kamala Harris dicen lo contrario, dicen que si Trump llega el mundo sí va a pasar al lado oscuro, pero lo que sí es evidente es que Trump estuvo cuatro años y no pasó nada, es decir, no hubo ninguna guerra en el mundo y ahora pues estamos en dos guerras terribles, que estamos ahí, no sé si al borde de la Tercera Guerra Mundial, como dice Trump, pero es la realidad. Entonces yo creo que tiene que tener mucho cuidado Trump con la gente que tiene en su equipo. Le voy a hacer una pregunta, un poco, pero... Tiene que tener mucho cuidado... A todos estos que dicen que están contra Trump porque quieren acabar con la guerra de Ucrania, ¿qué les diría a usted? Porque hay gente que le critica porque quiere acabar con la guerra de Ucrania, es que no lo entiendo. Sí, bueno, que además generalmente son los que consideran que ellos son pacifistas, pero que en realidad están en el felicismo total, porque ahora están en el que hay que ir más allá todavía. No sabemos qué es más allá, si más allá es una guerra nuclear o qué. En realidad el planteamiento de Trump es que la guerra esa no tenían que haber empezado nunca y él entiende y sabe por qué, cómo podía o haber ocurrido para que no empezara nunca. Y su planteamiento es bien conocido, es bien fácil, que no lo voy a reiterar porque no tenemos demasiado tiempo. Entonces yo creo que, es decir, cuando tienes a todo el mundo y sobre todo ese estado profundo que algunos dicen, no, ya están aquí los negacionistas conspiranoicos hablando del Deep State. Oiga, el Deep State no existe, no existe. O sea, en Estados Unidos no hay cloacas, no hay cloacas, no hay estado profundo. Las energéticas no mandan nada, no mandan nada el FBI. El FBI son todos estupendos, en la CIA también, todo esto, todo es una invención. No, no vamos a caernos del guindo porque efectivamente sí que existen estas cosas y cuando se reitera, pues por algo es. Y lo peor es esto que usted dice, doña Arancha. Y es que al final, bueno, si lo matan es porque se lo merecía. Porque claro, es Trump y ¿qué se puede esperar de Trump? Que lo maten, ¿no? Sí, brevemente. Yo el título para Trump sería que tiene más que si te olvidas como los gatos porque no solamente ya por los atentados, el disparo aquel y ese meme que había, que un ángel había salvado y tal, sino fijaos que todas las campañas de desprestigio, las imputaciones no han podido con él. Por otra parte hay un paralelismo, ¿no? Kennedy no quería la guerra de Vietnam, Trump no quiere la guerra de Ucrania. Y lo que dice también, verás, muy interesante, yo también creo que el desembarco de ese Kennedy Jr. puede traer más que palabras en el futuro de la política americana y que se va a poner interesante.